¿Qué tal parceros? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a las últimas noticias del Atlético Nacional. Antes de comenzar les recuerdo tener instalado en sus dispositivos móviles la renova aplicación de OneFootball para que no se pierdan de las mejores noticias del verde. También para que estén al tanto de los partidos en vivo estadísticamente que se transmiten en esta gran aplicación. Si quieren estar bien enterados sobre el mundo del fútbol los invito a que se instalen esta gran app con el enlace que está fijado en el primer comentario y en la descripción de este video. Y bueno verdolagas comenzamos con las últimas noticias comentándoles que la institución antioqueña sigue ultimando detalles previo al partido de este domingo ante el Patriotas. El equipo verdolaga disputará la fecha número 5 en condición de visitante. Este juego se estará llevando a cabo en el estadio la independencia de la ciudad de Tunja y tendrá la asistencia del bioarbitraje. La de Mayor mediante un comunicado informó que este partido contará con este sistema tecnológico. Continuando con la noticia, la alcaldía de Tunja informó que para este encuentro se le permitirá el ingreso a 6.000 hinchas. De igual manera anunciaron que permitirán la entrada de hinchas del Atlético Nacional. Previo a que se le dé inicio a la fecha número 5 de la Liga Colombiana, Atlético Nacional se ubica en la segunda posición con 10 unidades. Mientras tanto, el Patriotas aparece en la novena casilla con 5 puntos. Hay que resaltar que en el último partido entre estos dos clubes nacional le ganó 7 goles por uno en el estadio Atanasio Girardot. Avanzando con la información, el equipo verdolaga espera que en los próximos días se resuelva todo el tema con Cortuloa. Recordemos que en las horas de la mañana anunciaron que el verde podría escribir sus nuevas contrataciones antes del día viernes. Es por eso que en el vídeo anterior hablamos sobre todo este tema. Si ustedes quieren conocer más sobre este caso, aquí arribita les dejamos un enlace para que vayan y lo vean. Y ya para ir finalizando, por parte de varios periodistas se logró conocer que la de Mayor estaría sancionando al Atlético Nacional después de los hechos ocurridos en el partido antedeportivo Cali. Lo que se comenta es que la de Mayor busca sancionar al Atlético Nacional por permitir la entrada de pancartas alusivas al tema con Cortuloa, después de que los hinchas se manifestaran en torno a esta organización y a este club. También estarían sancionando al plantel Paisa después de que este se manifestara al inicio del partido. De momento no se conoce información sobre este tema, pero se dice que la de Mayor estará tomando acciones en los próximos días. No se conoce si la sanción será económica o a los hinchas no le permitirán el ingreso al estadio. De momento no se ha anunciado nada sobre esta situación. Y ya para finalizar, los jugadores del verde que hacen parte del morfociclo de la Selección Colombia estuvieron entrenándose en el día de hoy. Recordemos que estos retornarán al equipo verdolaga en el día jueves donde seguirán entrenándose para el partido del día domingo ante el Patriotas. En relación con esa información, el 10 del Atlético Nacional, Andrés El Rifle Andrade, se pronunció sobre su llegada a la Selección Colombia. Mediante una rueda de prensa, el deportista comentó lo siguiente. Escuchémoslo. Andrés Felipe, ¿qué tal? Le hablan del San Enrique Ascenso del Canal Caracol y le decía que por su rendimiento en el semestre anterior creíamos que debería tener una oportunidad de selección que se le ha dado. ¿Cómo la toma? ¿Qué le puede aportar al combinado nacional? Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Primero, esto es orgullo para mí. Esto es una felicidad que no saben cómo la puedo sentir yo. Es un sueño cumplido. Para eso venía trabajando desde que volví a Colombia para tener esta posibilidad de ser llamado a la Selección y ahora seguir trabajando mucho más. Hola, yo me digo que soy colombiano. Primero que todo, felicitaciones porque lo venías buscando desde hace tiempo por tu nivel en Atlético Nacional. Y segundo, ya llegaste a la Selección. ¿Cuáles son esas razones por las que te debes quedar y siempre ser habitual en las convocatorias del propio Reynaldo Rueda? ¿Cómo estás? Sí, sí, como lo decís, venía haciendo mi trabajo en Atlético Nacional buscando este sueño. Ahora que se puede conseguir, ahorita con este morfociclo, aprovecharlo al máximo para conocer todo lo que trabaja el profe, lo que trabaja el staff completo, desde todo el departamento médico hasta todas las personas que están encargadas de la Selección Colombia para saber cómo se maneja y, como te digo, seguir trabajando, porque para mí este sueño no queda aquí. Para mí este sueño es tratar de conseguir un cupo para las eliminatorias y seguir, como vos decís, siendo llamado y poder ser parte de la Selección. Verdolaga, ¿ustedes creen que si el rifle sigue mostrando este buen nivel que presenta en Atlético Nacional, tendría la oportunidad de estar en las eliminatorias que iniciarán en el mes de septiembre? Recuerden dejar sus opiniones acá en los comentarios. De igual manera, los invito a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan de ninguna de nuestras publicaciones. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión y todo bien, parceros.